Alrededor de las 19 horas, un poquito pasadas las 19 horas, recibimos un llamado al número de emergencia 103 a nuestra central informándonos de dos personas que se encontraban extraviadas, que habían salido a hacer la senda de estancia túnel y que al retornar ya los agarró la noche y se habían extraviado, se habían salido de la senda. Así que lo que hacen nuestros operadores en estos casos es primero ver en qué estado están y luego ubicarlos mediante una posición que nos manda a través de su ubicación WhatsApp. Una vez que lo tenemos ubicado, ahí pudimos determinar en qué sector estaban, más o menos 1.700, 1.800 metros de lo que es el inicio de la senda, se habían desviado hacia el lugar de la costa, así que ahí se les dan indicaciones para que no se muevan por un tema de seguridad. Y se activa el protocolo de comisión de auxilio, por lo cual se dispone mandar la unidad de comunicaciones y que usamos de comando de incidente al lugar, y un grupo de cuatro recatistas para ir a su encuentro. Labor que en media hora aproximadamente logran hacer, porque, vuelvo a repetir, no estaban muy lejos, así que una vez que contactan a estas personas, era una pareja de jóvenes, se hacen todas las preguntas rigor en el lugar, viendo que no tenían ningún inconveniente, se comienza con el descenso terminando alrededor de las 21 horas. ¿Esta pareja era oriunda de la provincia? Sí, sí, de acá de Ushuaia, pero bueno, evidentemente no tomaron el recaudo de volver con luz diurna, y esto es lo que los lleva a extraviarse la senda. ¿Se encontraron utilizando la indumentaria adecuada para este tipo de senderos? Sí, tenían indumentaria, pero bueno, volvemos a insistir, no se toman en cuenta los tiempos, tanto de ida y de vuelta, más en esta época en la que estamos, y bueno, lo agarró la noche y no podían retomar la senda. Para tener en cuenta, ¿cuál sería el accionar perfecto de los vecinos y vecinas para salir de caminata en esta época del año? Bueno, primero asesorarse, como siempre digo, asesorarse bien qué senda se va a recorrer, en qué condición está, hoy están muy variadas las sendas, tenemos sectores con hielo, con nieve, en algunos sectores barro, entonces eso va variando. Guiarse mucho con las condiciones de clima, cómo van variando durante el día, tener en cuenta la disponibilidad de luz diurna, esto sacando la cuenta entre ida y vuelta, siempre volver con luz diurna, y sobre todo, bueno, no andar solo y dar aviso a algún familiar o a dónde se van a dirigir. Gracias. Gracias.